El máximo representante del Cuerpo Castrense pidió a la sociedad dominicana estar tranquila porque a su juicio la frontera está sellada y recordó que todavía se mantiene la operación escudo puesta en marcha a raíz de su designación en el cargo. En la frontera no hay ningún tipo de problema, ni hay por qué tiene la sociedad dominicana que preocuparse. La frontera está resguardada, nuestras fuerzas armadas están preparadas y listas para cualquier operación que haya que tomar. Mientras tanto el anuncio de las autoridades dominicanas de construir un corredor aéreo para transportar los rubros hacia Haití ha ocasionado diversas opiniones. La Junta Agroempresarial Dominicana advirtió que los productos agropecuarios podrían aumentar de un 35 a un 40% en el mercado haitiano cuando se ponga en funcionamiento el proyecto. Entonces si lo que necesitan es cobrar impuestos a mercancías, lo que yo entiendo que debe hacer el gobierno haitiano y el gobierno dominicano es sentarse en la mesa del diálogo y acordar o definir un acuerdo comercial entre dos partes, que regularice el comercio, que lo regularice. Miguel Martínez, Informativos y Lantillas.